Bien, nos quedamos con el tema educativo. La pregunta por estas horas que se hacen padres y madres. ¿Cuándo terminan las clases? La respuesta la tiene Ivana Fuchs. Ivana, buen mediodía. ¿Cómo estás, Ivana? ¿Cómo estás, Sergio? Buen mediodía para todos. Sí, es así. Llegamos a esta altura del año y casi que por una cuestión de organización familiar. La pregunta tiene que ver con esto. Bueno, ¿hasta cuándo los niños, las niñas van a la escuela efectivamente? ¿Para cuándo se prevé el acto de cierre de este ciclo escolar? Y hasta te digo más, ¿cuándo se puede prever ya el inicio de clases del año que viene? Nos adelantamos un poco, pero aunque te parezca mentira, muchas familias también ya se lo plantean como interrogante. Bueno, hablamos hoy con el Ministro de Educación. Ya todas estas fechas están de alguna manera estipuladas, planteadas. Lo que hacemos es recordarlas y sumar algún grado de precisión, sobre todo, para lo que va a ser la actividad escolar y académica en los niveles obligatorios que son el inicial, el primario y el secundario, en la provincia de Santa Fe, básicamente a partir del mes de diciembre. Este es el cronograma. Según el calendario escolar, 20-23 las clases terminan el viernes 22 de diciembre. Por lo tanto, estamos en 153, 154 días efectivos de clase. Faltan 20 días hábiles de noviembre, aproximadamente unos 15 días hábiles de diciembre. Estaríamos cerquita a los 185, 187 días. Por otro lado, hay mesas de exámenes para completar estudios para los de séptimo grado, si tienen alguna materia pendiente de años anteriores. Hay mesas de exámenes en noviembre. Por otro lado, en diciembre también hay mesas de exámenes para los estudiantes de secundaria, cadero de materias, para completar y poder terminar. También en diciembre en secundaria hay intensificación de los aprendizajes para la culminación de su trayectoria escolar. Los que no lo logran terminar para el 22 de diciembre siempre hay un margen de recuperación en las últimas dos semanas de febrero, que ya sería calendario escolar 2024. Pero las actividades fuertes son de completamiento, de recuperación, de mesas de exámenes para cumplir materias pendientes y completar la escolaridad. Y por otro lado, el encuentro con las familias para entregar las narrativas institucionales. Es decir, cerca del 10, 12 de diciembre, los jardines de infantes y las escuelas primarias van terminando sus procesos. Generalmente secundaria es que se queda un poco más tiempo hasta el 22 de diciembre, porque generalmente ocurre con adolescentes, con estudiantes de secundaria que tienen alguna materia pendiente, o tienen algún trabajo de investigación que entregar, o tienen que hacer una presentación oral de algún tema, y se les va dando tiempos, posibilidades, siempre con acompañamiento de la trayectoria con los profesores. Además están las escuelas de avance continuo, que tienen una experiencia pedagógica particular, que son estas 145 escuelas que trabajan en el nivel secundario. Todo indicaría que la fecha a definir por el Consejo Federal es el primero de marzo. Primero de marzo. Primero de marzo del 2024. Allí está entonces, tres fechas para agendar, Sergio, fecha de finalización, fecha oficial, si querés, de finalización del ciclo electivo 2023, 22 de diciembre, para los niveles obligatorios. Inicial, primaria, secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que hasta ese día tendremos personal y alumnos en los establecimientos educativos, y ese día probablemente en muchas escuelas se dé el acto de cierre. En realidad vas a tener otra fecha importante, que es la de entre 10 y 12 de diciembre. Hasta ese día efectivamente van a tener que concurrir todos los alumnos a los establecimientos, porque a partir de esa fecha, en realidad lo que continúa es esa suerte de instancia de recuperación de contenidos para quien no pudo aprobar todo. Por lo tanto, 22 de diciembre es fecha de cierre oficial del ciclo electivo, pero hasta el 10, 12 de diciembre probablemente esté concurriendo la gran mayoría, siempre que este sea el caso de los alumnos que no adeuden contenidos. Y primero de marzo, fecha tentativa de inicio del ciclo electivo del año 2024. Bueno, nos anticipamos, porque en realidad el próximo lunes, el de la semana que viene, se va a estar reuniendo el Consejo Federal de Educación, precisamente con el Ministro de Educación de la Nación, con todos los ministros de Educación de las provincias, para abordar el calendario escolar 2024. Nos anticipamos a eso y probablemente la fecha que se ratifique es la que estamos contando en esta nota, primero de marzo para iniciar las clases el año que viene. Teniendo en cuenta, Sergio, la salvedad de que cuando hablamos de 22 de diciembre como fecha de cierre, y esta fecha entre el 10 y el 12, para que efectivamente todos estén yendo a las aulas, siempre depende mucho de cada establecimiento que se organiza con sus actividades de entrega de libretas, de evaluaciones, de reuniones de padres, bueno, de acuerdo justamente a lo que ha sido el trabajo de todo el año. Entonces, esto lo que contamos es, de alguna manera, una suerte de marco, y dentro de ese marco cada establecimiento irá resolviendo y, por supuesto, comunicando cuáles son las fechas a definir. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a tratar de acomodarlo como para llegar al 7 de diciembre, porque después viene el fin de semana largo. Sí. ¿Sí? Y ahí está. Claro, tenés razón. Exacto, es verdad. Bien. Gracias, mi querida Ivana. Bueno, así que 7 de diciembre, probablemente, teniendo en cuenta esto que no me había dado cuenta, va a ser el último día de clases para muchos. Gracias, señorita. Ivana Fux, en vivo desde Santa Fe. Ana. Hay deportes, empezamos a hablar del deporte y lo hacemos con Blotin. ¿Tenés problemas de humedad? Oportunidad única. Aprovechá el Blotin Sale. Solo por octubre. Revestimientos y cielorrasos. Blotin con 50% de descuento. Pedís ya tu presupuesto gratis. Blotin, la diferencia de ser el original. Blotin. Hablamos de news con...